Que vamos a traer en el proceso de ellos, que ya está ahora que yo no lo compro un equipo que he visto dentro de un diseño de los grupos de mis hijos, para los personajes, ustedes saben que la billetera es un negocio para los personajes, dentro de la edición de los hermanos de Dios, entonces el novio es un avogado, a la tela con microcambios para ir a la piel, pero también a los niños que se traen, a todos vosotros, a todos vosotros, a todos vosotros, a todos y a todos vosotros, 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 a todos a mi señor presidente de casa, a Carlos de Sáenz, a Carlos de Sáenz también, que es uno de nuestros vecinos. Hola, Carlos. Un momento que me he visto con él, ¿verdad? Bueno, si me he puesto algo. Bueno, no, 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 ni muchachos, por favor. Bueno, no, 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 no. Ok, ahí tenemos el señor Freddy Barra. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!